Hoy nos llevaron hasta el puesto de mando unificado en Hidroituango a tres alcaldes de Valdivia, Tarazay y Cáceres a informarnos acerca de la situación por la alarma que se emitió esta mañana. Era una alarma por lo que empezó a haber tiragua por uno de los túneles de desviación del proyecto, el mismo túnel que se estapó el pasado 12 de mayo. Un agua pequeña, poquita, pero naturalmente se hizo. La advertencia fue por lo que no nos vaya a poder desprevenidos como lo sucedió el pasado sábado y es que naturalmente se puede volver a destaponear el túnel de desviación número 2, saliendo por este túnel un caudal de 4.500 metros cúbicos de agua sumándose en los normales del río. Así se sumarían 6.000, 6.500 metros cúbicos. Era lo preocupante que pasaran dos correos, una buena y la mala. La buena era que al bajar el nivel del río, del embalse podía facilitar más todavía los trabajos en la presa. Y lo más preocupante era que no sabíamos el caudal con el que iba a venir de pronto, supuestamente la destaponea del río. Al venirse causaría problemas como los que nos pasó el pasado 12, que dejamos 25 viviendas arrasadas totalmente y unas afectadas. Entonces se llevaría parte de las afectadas, no sabíamos. Y la alarma era esa. Al activar las alarmas, el cuerpo de bomberos, la defensa civil, el DAPAR, la policía y el ejército activaron todas sus alarmas y la comunidad de Puerto Valdivia y toda la ribera del río acudió al llamado. Se fueron a sus puntos seguros y con una evacuación más bien suave. Todos hacia la montaña y otros dirigiendo hacia la cabecera. Aquí lo que nos ha enseñado esto es que primero prevalece la vida del ser humano. Lo material hay que dejarlo y salir. Hay personas que están amaneciendo en autoalbergues en la montaña, en la noche se van. Pero muchas se quedan por cuidar sus casitas, por cuidar sus cositas. Y ya cuando llegan las 6 de la mañana, estas personas vuelven y retornan a sus casas. Aproximadamente, con un balance que entregan los organismos de socorro de Puerto Valdivia, dicen que son 1.200 personas. Hoy, a eso de las 11, 12 del día, el pueblo estaba evacuado casi en su totalidad. Muy poquitas. Dijeron que habían cuatro familias que no querían evacuar o cuatro personas, las cuales no sabemos cuáles son, pero el llamado es que si suena la alarma, no es un simulacro. Es porque en realidad se activó la alarma y los medios lo están haciendo muy bien. Porque si los medios no dan también aviso y dicen, evacúen, que ya es una orden directamente del puesto de mando unificado de Hidroituango, es porque puede haber de pronto algo que no queremos que suceda. Hay 23 familias, las cuales vamos a meter hoy en otro albergue que se acaba de habilitar. Ese albergue tiene capacidad para 120 personas y esperamos que las personas que están en la ribera del río todavía suban para prestarle la atención que se les debe prestar, mientras que pasa el riesgo que Dios quiera se aligera. Está ubicado en la cancha del Nevado de aquí del municipio de Valle. Serían 9 con este, ya habilitados y con posesión en ella la defensa civil que es la que lo ha administrado.